Pero así se rompió después de caer 5 metros, ya vamos a recorrer exactamente el lugar. Tenemos que hablar de... cayó de punta, imagínate. Cayó de punta e inmediatamente comenzó a perder nafta y aceite, por eso algunos autos se frenaron y lo primero que hicieron, además de asistir a la mujer que conducía, fue usar los extintores. Por eso vas a ver un polvo blanco y en la ruta vas a ver cómo quedó el residuo del matafuego. Pero cayó 5 metros de punta, pero estábamos hablando con Pablo Rodríguez, el camarógrafo, que para eso también existe la tecnología y mi hermano que es ingeniero siempre me decía si tenés plata, Julián, compra autos nuevos porque te pueden salvar la vida. Airbag y cinturón de seguridad que tenía la mujer. Y fíjate que la cabina está muy preservada, por eso esta mujer tiene, creo que tenía quebrada la clavícula, tiene golpes, pero está fuera de peligro y cuando vean el camino que hizo el auto van a ver que es un milagro. ¿Qué fue lo que pasó, Julián? Y ahí Pablito está mostrando cómo más allá de todo lo que vemos acá la cabina quedó preservada. Ahora paso a contarles, así quedó el auto, fíjate que lo de atrás se rompió a partir de caer de punta, claro, ha sido una energía cinética grandísima. Vamos a ver el lugar donde cayó, donde cayó, pero después vamos a ver el recorrido que hizo. La mujer venía por el acceso sur, ya nos vamos a subir, Pablito. Algo le pasó, porque hablamos con la persona en la ambulancia que la llevó al hospital, que la mujer decía, no sé lo que pasó, se me apagó la luz, o sea, no me acuerdo lo que pasó. Por eso eso del desperfecto mecánico que dicen los diarios, no sé de dónde lo sacan, porque la persona que la trasladó en la ambulancia dice, la mujer no sabe lo que le pasó. Pero sí saben porque está en la marca el recorrido que hizo. Pero les quiero mostrar esto. Hola chicos, gente de tránsito de Cruz. Mira, Pablito. Donde tenés la pared, en realidad es del otro lado, pero para que vean la altura, que está esa águila con cara humana, que si no me equivoco es Donald Trump. Fíjate la altura y vas a ver pasar los autos. Son cinco metros. Cinco metros. Por ahí cayó. Donde divide la calle, o sea, donde divide los carros. No, por ahí cayó, no, por el otro lado, pero ya lo vamos a hacer nosotros caminando. Pero quiero que vean, donde divide la calle, que vas a ver ese material blanco, que es lo del matafuego, ahí quedó el auto. O sea, que ustedes piensen lo que está tomando Pablo, los autos que vienen. Vos podés venir en auto y que te pase por encima o te caiga encima de tu auto un auto. ¿Me entendés? No, que venía por el medio, no lo van a poder creer. Y ahora me tienen que tener paciencia. Vamos, Pablito, que vamos a subir y vamos a ver el recorrido que hizo el auto. A todo terreno, Julián Chabé, muy bien. A todo terreno, porque esto lo tienen que ver ustedes, porque es increíble. Y la gente de Godicruz me decía, hemos hecho muchísimos accidentes, pero nunca hicimos un accidente como este por el lugar por donde pase el auto. Vamos a tener paciencia para cruzar el acceso sur. Juli, que es una zona sumamente transitada. Porque obviamente es peligroso. Sumamente transitada. Tenés cuidado, Julián, por favor. Ha pasado por arriba de algún otro auto, justo no pasa auto. Ustedes vieron la calle esa, lo que era. Ahora estamos en acceso sur, mano que va. De la ciudad al sur, de norte a sur. Vamos a cruzar con mucho cuidado, Pablito. Primero acá. Por favor, cuidado. Cuidado este auto que nos ve así. Me tienen que tener paciencia. Vení a este lado, Pablo, así no nos pisan. Sí, sí, Gisela. Bueno, mirá, yo veo los autos. Fíjate que ahí están. Ahí quedaron los primeros pedazos del autito, ¿ves? Del auto. Y donde tenés negro y guardarraí, por ahí se metió. Si no, mostrarnos desde ahí. Si no, desde ahí no hace falta que cruces. Sí, eso, me da miedo que cruces. Bueno, paciencia porque vienen millones de autos. Pero el auto venía de norte a sur. Algo le pasó. Se monta el guardarraí y vamos a hacer el camino que hizo el auto hasta... Ah, es que claro. Qué difícil cruzar. No cruces. No cruces. No cruces. Después de esto. O en otra salida nos mostrás. Claro. Es importante ver desde dónde cayó. No, no, acá. Ahora viene. Ahora, Pablito. Después de este. Ya cruzó Pablito. Bien, ya cruzamos, ya cruzamos. Bueno, viene el auto. Fíjate que está la marca. Está bien, bien marcado. Algo le pasa al auto que acá... Vení, Pablo, bien pegado acá. Mirá. ¿Ven la marca de las dos ruedas? Sí, claramente. Ah, pero muy marcado, claro. Bueno. Acá se empieza a tocar el guardarraí. Lo va doblando, doblando, doblando. Se sube. No, es increíble el camino que ha hecho. Mirá. Se empieza a perder. No es un milagro que esta mujer esté viva. Vení, Pablito. Cuidado acá. No, claro que no. Arranco una columna. Y me han perjudicado a otra persona más. Porque ese horario es impresionante. De hecho, yo siempre paso a esa hora. Y no, hoy fue imposible porque había un caos de tránsito. ¿Qué pasó? A raíz de esto. Era a raíz de este accidente, claramente. Arranco una columna, pero estoy viendo que hay una sola. Entonces no es acá. No sé dónde arranca una columna. Ahora vamos a ver que está caída. No, no es acá la columna que arranca. Seguimos. Mirá por dónde viene, dice. Julián. Qué velocidad. Imagínate lo que es este recorrido. Bueno, estoy viendo pedazos de auto. Pedazos de auto. Va perdiendo pedazos mientras va por acá. Qué locura. Más pedazos de auto. Más pedazos de auto. Y falta lo más impresionante. Fíjate dónde está la marca del auto. Fíjate dónde está. Mirá, mirá. Y ahora prepárense para ver. Ay, no, no, no. No, por Dios mío. Ya verte ahí a mí me da... Acá choca el motor en el piso. No, no nos vamos a caer, te lo prometo. Bueno, ahora van a ver esto. Pablo, por el amor de Dios, cuidado acá. Llega acá y van a ver que pasan los autos. Son cinco metros la caída. Sí, sí, sí. Me da vértigo estar acá. Por eso. Y fíjense que pasan los autos por abajo. O sea, perfectamente podría haber caído arriba de un auto. Sí, sí, sí. Y entonces cae en el medio. Arriba de un auto. Vení que te tengo porque no quiero que te caigas, Pablo. De las dos vías. En el medio, si ahí... Claro, ahí está puesta esta marca. Mirá, otro pedazo más. Y por acá vuela. Qué locura. Y cae en la calle. Y termina donde está la marca de los matafuegos. Que vos venís transitando normalmente. Porque nunca te vas a imaginar que va a volar un auto de arriba del acceso. Y de repente, y por ese lugar... Nunca, nunca, nunca. Qué locura que nadie... Afortunadamente, ¿no? Uno dice gracias a los divinos. Porque la verdad que es un milagro de que nadie haya quedado perjudicado por esto. Hacete un paso más atrás porque no estoy tranquilo, Pablo. Hacete un paso más atrás. Mira, ¿sabés cómo se van a dar cuenta la altura que Pablo les muestre la otra pared? Fíjense lo que cayó. Ahí tenés una idea de la altura. ¿Son cinco metros? No, no, impresionante. Es un milagro que esa mujer esté viva. Exacto. Y que los demás también. Y que el resto de la gente que pasaba a esa hora por ese lugar... Y que los demás también. ...no haya recibido el impacto de lleno del auto. Porque podrías vos tranquilamente... Vos que siempre te cuidás del de adelante, del de atrás... Pero nunca te vas a cuidar de alguien que pueda venir volando desde el cielo. Arrancó antes de la farola. Digo, de la luminaria. Miren todo lo que hizo.